Hola Bypackers, hemos recorrido 324 kilómetros con 4.360 metros de desnivel para llegar a mesitas del colegio y solo nos quedan dos etapas para regresar a Bogotá. La tarea de hoy será subir hasta Nolaima y para ello vamos a cruzar por la mesa, la Gran Vía y Cachipari. Después de un sueño profundo por el desgaste de la segunda etapa de la travesía al Nilo, nuestra salida será a media mañana para regular la energía que nos queda, pues hoy y mañana tendremos jornadas de montaña. O sea, porque el camino me envías por otro lado, ¿no? Aunque el trazado original de la tercera etapa era por la herradura que conecta San Joaquín, Quipilio y Nolaima, el plato 44 que utilizamos nos dejó sin piernas para soportar otro camino destapado. Con esta modificación tendremos que escalar dos puertos de montaña, Alto la Mesa de 13.4 kilómetros al 5% y Alto de Manila con una longitud de 18.4 kilómetros al 4%. La base del primer ascenso se encuentra a menos de 4 kilómetros de nuestro punto de salida, específicamente sobre el puente que cruza el río Bogotá. Para más detalles, sigan la ruta en Estrada o buscando los usuarios de travesías en bicicleta o en el enlace ubicado en la descripción del video. La base del primer ascenso se encuentra en bicicleta o en la descripción del video. Ahora un giro a la derecha para continuar el ascenso y luego descender a la Gran Vía donde haremos una parada para almuerzo. Bienvenidos a la mesa. Para visitar tienen la Iglesia Santa Bárbara, las ruinas de Guayabal, los miradores El Picacho y Los Naranjos, el Camino Real San Javier, el Salto de las Monjas, Laguna de Pedro Palo y la Calle Octava. Aunque a esta altura el paso es muy angosto, más adelante la vía se amplía, ya que es un corredor vial muy importante que comunica este municipio con Soacha, Montañedo, Mosquera, Fonsa y Siberia. Bienvenidos a la Gran Vía, donde la oferta gastronómica está hecha para todos los gustos. A la derecha pueden ver el desvío hacia Atena y a la izquierda, junto al taxi, el giro que debemos realizar para continuar hacia Cachipay. Ya restaurados, empezamos a escalar Alto de Manila, un puerto que se extiende hasta las afueras de Cachipay y que comparte 3 kilómetros de otro ascenso que pasa por Zipacón, conocido como Alto de la Virgen. Atena y a la izquierda, un puerto que se extiende hasta las afueras de Cachipay. Kilómetro 32 y atravesamos el sector La Cabaña. De aquí al próximo municipio solo nos quedan 5 kilómetros. Bienvenidos a Cachipay, considerado tierra de ensueño, de luz y de amores, según la letra del pasillo que fue compuesto en su honor. Una breve pausa para hidratarnos y seguimos nuestro camino. Vean las fotos de nuestras salidas en el perfil de Instagram y Facebook Travesías en Bicicleta. Este túnel natural, formado por los cultivos de Guadua, le da un toque mágico al ascenso, ya que no es habitual ver este tipo de estructuras en la zona. Cuando vean esta ye, ubicada en el kilómetro 40, deben seguir por la izquierda para continuar a Anolaima, debido a que la variante conduce a Zipacón, un municipio que visitaremos solo hasta mañana durante la última etapa de este viaje. Un nuevo cruce y llegamos al final de Alto de Maní. Giramos a la izquierda y ahora descendemos 7 y medio kilómetros para llegar a nuestro destino. Si quieren continuar por la derecha, van a terminar en la vía que conectan la tribuna y Facatatibá. Camino abajo verán a su izquierda caminos de herradura que van a Cachipay. Pudimos haber utilizado uno de ellos, el problema es que están muy trajinados y la verdad tuvimos suficiente con lo de ayer en Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. Bienvenidos a Nolaima, considerada la capital frontera de Colombia por su variedad de cultivos. Aquí dormiremos y nos prepararemos para la última etapa que consistirá en 62 kilómetros y 1290 metros de desnivel. Ahora apriman el hoguete para suscribirse al canal y no se pierdan la siguiente etapa de esta travesía por el Nilo.